¡Suscríbete al canal! 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 Para mi fuera, para no estar así como te diré Ah, eso se está bien Javi no quiere... ¿Quieres que tiene? Tenemos dinero Tenemos el presupuesto ¿Tenemos el presupuesto Magno? ¿Confirmamos o no confirmamos? ¿Confirmamos que tenemos el presupuesto? Bueno aquí le van a entregar los boletos al Chema 99 Y aquí ya tengo los boletos Son 4 boletos ¿En el empresa prensa o no? Este mío Mira de aquí Grabamos el boleto Enfócate Peleja Ahí está, ahí está Charros Esto va para YouTube Si, lo más que más que nos pase el videíto Continuamos aquí con Magno Chema 99 Una pose con tu boleto así al lado En realidad lo que estás grabando es que estos son los boletos Ah, sí ¿Cuál es el boleto? ¿Cuál es el boleto? Este es el ticket Ah, el ticket Este es el boleto eh Esperense, si no al revés A ver, estoy puchigando Estamos checando aquí el boleto Esta es la 4 Esta es la 4 Y aquí ya nos despedimos Chema 99 DC Gamer Angel 117 Y Javito También los 217 Aquí nos despedimos Aquí nos despedimos Y nos retiramos Y ahí nos vemos Aquí ya tenemos los boletos para Este es el problema ese de que De que no venimos al estreno O sea Sí al estreno no El estreno es a medianoche pero no está verdad Dice la res porque Este no vamos a comer carne Este no va Es que miren Este Este Aquí vemos la Que dice res Porque vamos a Va a hacer Dragon Ball Z La comida de Freezer La res Sí, sí Aquí grabamos unos maniquíes Están medio Vamos a ver el estreno Y ya Sí, aquí es el estreno El estreno mundial de aquí Sí, sí Oaxaca, Cepet Estamos en Cepet, Oaxaca Y ya nos vamos a nuestra casa Esto es un morgazo Como de Y ahora No sé Me siento muy emocionado por venir A comprar los boletos Jajaja Ya te lo dejó Ya, ya me dimos Regamos de media hora Como cerdito No sé de Ya, ya Hoy es Hoy es 25 de De Mayo, no? Sí, falta Falta ya menos de un mes Y hasta la próxima